empezamos cogiendo un recipiente bien grande en el cual nos vaya a coger todo el contenido que vamos a poner y empezamos poniendo un yogur natural y sin azúcar en el recipiente acordaros también lo que os digo siempre que tenga la fecha de caducidad muy tardía vale para que los fermentos lácticos estén bien vivos ahora le vamos a poner azúcar cogemos unas varillas manuales y los removemos bien que se nos integre todo y una vez que lo tenemos así todo bien integrado bien disuelta el azúcar vamos a añadirle la leche la ponemos poco a poco y vamos removiendo bien también para que se nos integre todo todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente y al final del vídeo y abajo abajo en la cajita de descripción tendréis todas detalladas bien las cantidades vamos con la última leche y una vez que ya lo tenemos todo bien mezclado preparamos nuestra yogurtera y un recipiente vale que nos vaya a coger aquí dentro bien de la yogurtera para luego como cuando pongamos la tapadera nos cierre bien vale y vamos a introducir en él todo el contenido buscar por casa porque seguro que algo tenéis yo buscando buscando he encontrado este cacharrito esta ensaladera que es una ensaladera que me va perfecta y la podéis llenar así hasta el borde vale porque como no ha de elevar no rebosará para nada le ponemos la tapadera de la yogurtera grande a ver que encaje bien así veis a mí me va perfecta le damos al botón de encendido y lo vamos a tener unas para hacerlo así líquido lo vamos a tener unas siete horas y media acordaros en un sitio donde no lo tengáis que mover para nada ni tenga vibraciones ni ninguna fuente de calor venga luego continuamos con la receta bueno mirad ya lo he sacado de la nevera ya nos ha cuajado todo bien mirar que firme que está pues ahora mirad uno lo vamos a hacer de piña en su jugo que vamos a poner la piña y el jugo de la piña y luego vamos a hacer otro de melocotón en almíbar que también le vamos a poner un poquito del almíbar y le vamos a poner estos polvitos que venden que es para hacer refrescos vale que se añaden con el agua pues nosotros se lo vamos a añadir aquí refresco de melocotón ahora en el siguiente paso vamos a coger más o menos la mitad del yogur vale mirad que cosa más rica que espesito que bueno y lo vamos a poner en un recipiente que sea así grandecito para poderlo mezclar todo pues una vez que tenemos más o menos la mitad separada aquí en el recipiente apartamos esto para el siguiente y vamos a coger nuestro melocotón y lo vamos a poner en el vaso de la batidora porque lo que vamos a hacer ahora va a ser triturarlo y le vamos a añadir también el almíbar que le va a dar un toque muy rico a nuestro yogur mira yo lo acabo de triturar todo y mirad que pasta más chula que nos ha quedado veis así ahora cogemos el recipiente donde hemos puesto el yogur unas varillas manuales y lo vamos a agitar todo bien 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 para romper el yogur y que nos quede bastante líquido mirad esta es la textura que queremos conseguir mirad veis pues venga ahora le vamos a añadir el preparado del melocotón con el almíbar y lo vamos a agitar todo bien y ahora le vamos a añadir el refresco de melocotón si no lo encontráis donde vivís vosotros o eso es difícil o tal no hace falta que le pongáis esto es para potenciarle un poquito el sabor pero ya os puedo decir que sin ponerlo queda muy rico también y también sabe a melocotón claro está bueno mirad yo creo que ya tenemos bien la consistencia mirar que os la enseño veis esperar que lo voy a probar un poquito a ver si hace falta añadirle azúcar o qué para mí buenísimo que rico fresquito que está el yogur de la nevera vale pues ahora lo voy a pasar a una botella mirad yo lo voy a hacer en estas botellitas que tengo de cristal que son de un litro y ahora le vamos a poner un embudo para que nos caiga todo perfectamente y con mucho cuidado vamos vertiendo nuestro yogur líquido dentro veis que textura más chula que tiene bueno pues mirad ya ha llenado toda la botella bien ahora le vamos a poner el tapón y lo llevaremos a la nevera que se nos conserve bien fresquito qué os parece y ahora vamos con el de piña mirad yo le he troceado un poquito para que le sea más fácil a la batidora picarlo todo la ponemos así todo adentro del vaso el juguito este que nos ha quedado y vamos a añadirle también el jugo de la piña hemos aclarado un poquito las varillas y vamos a hacer lo mismo lo vamos a triturar todo bien vale mirar veis perfecto cogemos el otro yogur que habíamos separado y vamos a hacer lo mismo bueno mirar veis esta es la consistencia así pues ahora le vamos a añadir el preparado que hemos triturado así y ahora lo vamos a agitar fuerte 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 que se nos mezcle todo bien bueno pues mirar ya lo tenemos todo bien integrado lo voy a probar un poquito también este a ver si le hace falta azúcar para mi gusto está perfecto pues venga voy a hacer lo mismo lo voy a poner en una botella preparamos una botella también volvemos a coger el colador que yo lo acabo de aclarar un poquito y vamos echando el contenido también con mucho cuidado pues una vez llena le ponemos también el tapón y también lo tenemos hecho que os parece que dos formas de tener yogur líquido para beber más sencillas de hacer bueno chicos espero que os animéis y que lo hagáis un montón de veces cualquier duda ya sabéis me lo dejáis abajo en los comentarios al final del vídeo también tendréis los ingredientes y abajo en la cajita de descripción y si os ha gustado pues me dais un like y os suscribís venga un saludo y hasta el próximo vídeo